buen día a todos bienvenidos nuevamente a nuestro canal ricuras que alegran el corazón para el día de hoy vamos a preparar estos deliciosos fríjoles con pata de marrano bienvenidos para nuestros fríjoles con pata vamos a necesitar los siguientes ingredientes fríjoles previamente puestos en agua pata yo tengo aquí una pata de marrano ya cortada en trozos allá en la fama ya en la carnesería me la vendieron así cebolla color tomate suficiente tomate sal ajos un poquito de cilantro si tienen y un cuadrito de aoyama si lo tienen y si no no es necesario bueno yo no yo le pongo estos dos ingredientes porque me da un rico sabor a mis fríjoles pero si ustedes no lo tienen no hay necesidad que lo utilicen bueno y por último unas especias de costilla o un caldo de gallina cualquiera de esos vale lo primero que vamos a hacer es poner a pitar nuestro frijol verdad en una olla esprende junto con la pata vale yo ya la tengo limpiecita y arreglada vale vamos a ponerle un poquito de sal y un poquito de cebolla para que se nos cocine con sabor vale voy a poner un poquito de cebolla para que se me vaya cocinando hoy una vez con algo de sabor vale no me vayan a quedar siempre mis frijoles por dentro ni mi pata vale solo es un poquillo y un poquillo de sal y listo la vamos a poner a pitar durante media hora nomás vale pero mientras que pita nuestro frijol y nuestra pata vamos a ir preparando un delicioso guiso o ahogado o ahogado como lo llamen ustedes vale que nos quede bien abundante bien rico vale si ustedes tienen picadora por favor chicos adelante con su picadora es mucho más rápido mucho más fácil bueno aquí ya tengo picada mi cebollita voy a picar mi tomático vale lo más pequeño que puedan bueno vamos a picar lo que es el tomate el ajito la cebolla y el trocito de aguillama si lo tienen chicos si ustedes no tienen eso no lo vayan no se pongan ahí a embolatar soy yo solamente pica la cebolla el tomate y el ajito y el ajo también lo venden en tarjeto hoy en día ya molido y picadito para que no se me compliquen si ven la idea es facilitarnos el tema de la cocina porque mantenemos bastante ocupados porque trabajamos estudiamos porque no tenemos tiempo como sea bueno la idea si ustedes se demoran en una receta alrededor de media hora o 40 minutos bueno por eso les recomiendo que compren la picadora vale si no la tienen pero si la tienen esto es súper rápido que lo meten en una picadora y está listo su guiso solamente su asal esperamos que pite una dos veces nuestro nuestro fíjol con nuestra pata ponemos el guiso y a conservar y listo bueno ya tengo mi tomate y mi cebolla ahora voy a picar mi aguillamita la tenía en el congelador también vamos a picar pequeñita para que se nos dé el día vale si solo si la tienen yo lo uso porque miren que les cuento que eso le da un sabor a los fríjoles pero una exquisitez una delicia solamente un cuadrito si lo hacen en abundancia no queda rico no queda rico de verdad si me hago entender no vaya para poner media o llama no un cuadrito nomás y listo vamos a picar el ajito que por aquí lo tengo los tengo muy chiquiticos por eso tengo altos vale pero si ustedes tienen varios y si tienen la picadora mucho mejor porque solamente meten todos los ingredientes en la picadora y ya está listo el guiso bueno ya tengo aquí listo mis ingredientes vamos a ponerle un poquito de color y yo le pongo siempre medio paquetico de especias si ustedes lo tienen en cubitos y en cuadritos que ponen medio cuadrito si les gusta bastante porfa pónganlo todo bueno vamos a llevarlo entonces al fuego yo no no voy a poner aceite porque como vamos a utilizar una pata de marrano la pata de marrano obviamente es muy grasosa entonces lo voy a suazar en el mismo jugo del tomate y la cebolla vale bueno mis queridos amigos receteros y receteras quiero mostrarles yo ya le quite la tapa a mi olla exprés quiero mostrarles ya están bien blanditos mis frijoles voy a bajarlos y vamos a poner el guiso ustedes pueden hacer las más cosas al tiempo no yo lo estoy haciendo así paso a paso para mostrarles a ustedes pero aquí mientras que pita esto picamos esto y lo ponemos a suazar para no perder tiempo no yo lo voy a hacer paso a paso para mostrarles a ustedes cómo se hace esta receta es bastante 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 sencilla esta receta de preparar yo espero que lo hagan que hagan estos frijoles que me cuenten cómo les fue que por favor se suscriban al canal y dejen en la cajita de notificaciones bueno bueno quiero mostrarles mi guisito sin necesidad de poner aceite ven ya lo tengo asado bueno ahora vamos a tomar la olla exprés verdad y vamos a vertir el guisito bueno si no les quedo con agüita porfa pónganle un poquito de agüita bueno como pueden ver a mí me quedo con agüita pero como con poca agüita entonces lo que voy a hacer es remojar el sartén en el que acabo de preparar mi guiso cierto y le voy a poner un poquito más de agua y lo vamos a dejar conservar por ahí entre 5 y 10 minutos bueno porfa revisen la sal recuerde que ya le habíamos puesto sal pero si les quedo bajito de sal pueden ponerle otro poquillo de sal bueno bueno quiero mostrarles vamos a dejarlos conservar sin necesidad de ponerlos nuevamente en exprés vamos solamente a poner la tapa por encima y los dejamos conservar vale y están listos nuestros deliciosos frijoles para servir bueno bueno chicos se me ha olvidado decirles que aquí en la conservada que mientras que se nos conserva vamos a vertir un poquito de cilantro si lo tienen bueno y si no no recuerden que si ustedes tienen cilantro pueden ponerle en una bolsa bien sellada y lo meten a la nevera y el cilantro les va a durar muchísimo tiempo les va a alcanzar para varias cocinadas bueno el cilantro le da un sabor delicioso a las comidas de verdad ahora se lo vamos a dejar conservar entre 5 y 10 minutos bueno bueno aquí ya les quiero mostrar el resultado final de nuestros frijoles con pata de marrano ustedes lo pueden combinar con un poquito de arroz con aguacate con ensalada con lo que quieran bueno yo espero que les haya gustado que preparen estos deliciosos frijoles y me cuenten cómo les fue que se suscriban al canal que dejen una cajita de comentarios y que le den me gusta al vídeo bueno muchísimas gracias por habernos acompañado nos vemos en un próximo vídeo hasta luego un próximo vídeo